Entonces ese pequeño doble es el que suma. Entonces tecnicamente van igual, pero se diría que... Que ahora está haciendo un poco coger más tiempo del habitual, ha notado algo, se ha parado y ha vuelto a reconstruir del que se tendría habitualmente. Estamos a la defensa de posición del SAT Catalonia Open, Trofeu Galasa. Estamos a Barcelona, la volerá de Pedralbes. Bowling Pedralbes. Vamos a ver qué zona, si él también opta por irse un poquito más dentro. Vemos cómo está usando la Pinslicer. La gira muy bien hacia afuera. Inaprecable. Este tiro ha sido buenísimo. La ha girado estupendamente, tiene un release muy bonito. Y la bola ha pegado sin contemplaciones. Ahora tiene Barrett, sabe que tiene la oportunidad de coger los primeros 10 bolos ahora de ventaja, si logra el doble. Le toca en su pista menos buena. En la que le costó romper. Y será interesante ver... En la bola de prueba. Será interesante ver si es capaz de aguantar. Yo creo que se va a ir otra vez un poquito más dentro. Viendo que por la derecha ha habido dos veces que la bola no le ha llegado, yo creo que se va a intentar mover un pequeño. Vamos a ver. La abre más. Y no cae. Muy mala suerte. Se ha ido más dentro. La bola ha vuelto perfecta. Pero le ha dejado un 7 sólido, que se llama. Ha sido completamente inapelable. Ha sido tan bueno que incluso la máquina lo ha barrido. Esto sabe que espero un momento a que lo planten. Porque la bola ha entrado muy, muy bien. Y al igual que la Arup, dos frames antes, no ha terminado de caer. ¿Esto en las series clasificatorias? ¿Qué puede pasar inadvertido? A lo mejor lo dejan estar, ¿no? No, en las cosas que no. No, pero ahora sí que sí. Y yo no tengo muy claro si esos segundos que tiene que hacer son precisamente buenos o malos, porque le dan demasiado tiempo para pensar. Bueno, vemos que la concentración de Barrett es extraordinaria, porque una de las cámaras se ha movido quizás un poco imprudentemente. Ha venido a comentar algo de delante. Y Barrett, incluso teniendo a la chica moviéndose en la pista 7, apenas dos pistas al lado, moviéndose adelante y atrás, no ha dudado lo más mínimo. Ha ido por el Spear y ha rematado sin problemas. Quien ha ido por el cámara es Rosa Romero. Pero te lo garantizo, lo acabo de ver. Bueno, Dominic Barrett, a ver si consigue... Bueno, pues, continuar la hegemonía. No, ahora él debe poner el strike, porque ahora el que tiene esa pequeña ventaja es Sarut. Aquí la ha girado bien, pero no ha abierto mucho. Le ha faltado abrir un poquito, por eso la bola entra muy agresiva. Y, bueno, de momento hemos acertado cuando hemos pensado que la cuestión iba a ser más de esas bolas, de meterlas ahí al pocket y que no cayeran, que de graves errores. Solo ha habido un error de dejar el 2-10 Barrett, porque ha sido una bola a carte, pero el resto han sido todas bolas al pocket. Y, en cambio, solo ha habido la mitad de los strikes. Bueno, ese error que después vino, que fue subsanado, pero magistralmente. Sí, sí. Pero subsanado fantásticamente. Bueno, una gran conversión de los spars. Vemos ahora, como es curioso, quizás por algo que se le ha preparado un poco ahí adecuado para la televisión, pero el fondo rebotan muchísimo los bolos durante toda la semana. Era casi imposible levantar los bolos de ahí cuando estaban pegando detrás, y ahora los bolos están rebotando contra la parte de detrás. ¿Y por qué es eso, por qué, Pablo? Puede que le hayan metido algún tipo de cosa para hacer un fondo uniforme en él o algo. Está más duro, vamos a preguntarle a un mecánico. Pero los bolos rebotan muchísimo cuando durante la semana no rebotaban nada. Así que para cosas como el split que hemos visto, incluso algún split más difícil, puede ser importante. Ahí vemos a Matías Arup en la pista 6. Está buscando, recordemos que él sí que tiene un strike. Y ahora está buscando el doble. Se le ha caído un poco pronto. Sí. En vez de lanzarlo un poquito antes de lo habitual, o sea, a la zona habitual, la bola la ha girado un pelín pronto, ha empezado a girar antes, así como un pelín sobregirada, la bola ha aguantado bien por la zona, pero luego no ha pegado con la misma dureza, y le ha dejado un 10. Tampoco creo que este sea un 10 del que se pueda protestar mucho, aunque con un pelín menos de ángulo o un pequeño matiz hubiera podido caer sin problemas. Así que para hacerse ahora bien, seguro que sí. Faltaría más. Sin problema. Estamos en la de la posición. Fíjate la potencia de los bolos que se está viendo que rebotan con una nueva velocidad. Ahí puede ser el metraquilato que se pone para proteger la cámara, que se pone para TV3 también. Exacto, el metraquilato que está puesto detrás, es la protección, porque si no la pobre cámara, yo no sabía el material, pero es cierto, que se ponga detrás para la televisión hace que el bolor rebote con una violencia enorme. Entonces, un Sperr que no era ni siquiera especialmente rápido lo ha mandado a mitad de pista. Bueno, pues igualadísimos. Igualadísimos, total. No hay ninguno de ellos que tenga la ventaja y llegan después de 6 frames igualaditos, apenas sin ninguna diferencia. Y hay un punto de diferencia ahora mismo. Bueno, pero porque le falta el tiro de ahora. Dependiendo del tiro de ahora. Igual que en el otro caso, ¿no? Supongo también. Técnicamente diríamos que iría un bolo por encima de Arup, dando por hecho que los dos hacen un strike. Que los dos hagan strike. Gran strike. Hay que ver cómo responde Barrett. Vamos a poner un poco en situación. Estamos ya en el séptimo frame. Matías Arup lleva 129 strike. Y Barrett tira ahora, abre demasiado. La bola no le llega y le marca el bolo 2. Máxima partida ahora mismo para Matías Arup es de 2'38 cerrando hasta el final. En cambio, ya Dominic Barrett incluso con que acabará hasta el final apenas tiene 2'30 y 3'36 y remata. O sea que ahora mismo tiene una posibilidad. Matías Arup depende de sí mismo y acabando los dos ganaría él. Esper sólido para Barrett. No se arriesgue. Incluso el bolo 4 lo ha tirado recto. Y un poco de inquietud. Inquietud porque las están poniendo pero no acaban de caer. Y eso puede generar cierta ansiedad. No sabes si mantenerte. No hacer ningún tipo de cambio y seguir buscando algo así que no es del todo malo porque tu rival no está enlazando plenos. O si decir bueno voy a arriesgarme un poquito necesito algo para para cambiarlo. Ahora mismo él sabe que necesita algo porque va a comprar una marca por debajo. Entonces hay que ver si los ajustes son lo suficientemente buenos o son conservadores. Pues bueno el ajuste que ha elegido sea cual sea no ha funcionado bien. Se le ha vuelto a cargar la bola y le ha dejado el bolo 10 así un bolo 10 francamente malo. Ahora esperará un momento a que se lo retiren. empiezan a hacer empiezan a hacer porras en los comentarios del blog. La primera apuesta es por Dominic Barrett. Yo ahora mismo yo en general hubiera apostantes por él pero ahora mismo no sé si me jugaría mi dinero porque Arup con ese strike tiene la suficiente confianza sabe que Barrett no está sólido que no tiene que no tiene facilidad y si logra doblarlo tiene mucho muchísimo ganado. Se conjura Barrett estaba ahí conjurándose conmigo mismo llamándose y diciendo por favor que me está fallando si yo creo que no tiene muy claro lo que le está fallando Arup lo habíamos dicho 128 si cierra con 6 estragos tiene 248 Barrett que tiene más problemas que con un posible 220 hay ha frenado un momentito si el 210 ha hecho una cosa muy rara justo en el momento del soltado ha parado el momento conmigo